Buenos días, Federico, Verónica, los televidentes de América Noticias, un empresario dedicado al rubro del entretenimiento en discotecas y bares, fue asesinado esta madrugada aquí en la auxiliar de la avenida Separadora Industrial en Villa El Salvador. Esta persona, identificada como César Iván Enciso Mota, fue acribillada de 10 disparos en la cabeza. De acuerdo a la información de la policía, él se encontraba en este lugar conversando con una persona cuando de pronto apareció los criminales en una motocicleta y lo acribillaron de 10 disparos. Todos los proyectiles impactaron en su cabeza. Hemos podido conversar con uno de los familiares de César Iván Enciso Mota, que es dueño de una conocida discoteca en el Boulevard de Villa María del Triunfo, que está exactamente unos 5 kilómetros de este lugar. Y ella nos comentaba que César sale a las 3 de la mañana de hoy, lunes, con dirección a este punto. No había comentado por qué o para qué o a quién habría ido a ver. Recibió una llamada, sale de la discoteca y a las 5 de la mañana se enteran de que su hermano había sido víctima de dos criminales que en una motocicleta lo acribillaron de 10 disparos. La familia no nos ha comentado si es que esta persona recibía amenazas, si era extorsionada. Siempre ha guardado con mucho hermetismo algunos de sus problemas. Pero sí nos ha detallado y nos ha precisado que en la zona de esta, donde el Boulevard de Villa María del Triunfo, donde hay muchas discotecas y bares, sí hay amenazas y extorsiones a otros empresarios. Por ende, la policía no descarta de que el crimen sea motivado por alguna de estas bandas que cobra cupo y extorsiona a empresarios dedicados al rubro del entretenimiento, precisamente, de discotecas y bares. Cuando hemos llegado al lugar estaban los trabajadores de esta discoteca que administra César Enciso Mota desde hace ya unos 8 años y nos comentaban también lo que nos había dicho la hermana, que era que él había salido de manera inusual a las 3 de la mañana porque siempre tiene movilidad, es decir, hay una persona que lo traslada a las diligencias que él pueda realizar durante el día o durante la jornada que en la discoteca se esté desarrollando un evento. En el lugar hay una cámara de seguridad que está ubicada al otro extremo de la Auxiliar de la Avenida Separadora Industrial, es una cámara municipal, que de estar operativa puede haber grabado, si es que el ángulo permite también, el momento en el que se ejecuta el crimen.